Estos artistas de que un tema le calienta o se le mete con featuring, ya quieren que cotizase empiezan a votar su equipo de trabajo, Buloba uno de los artistas más malagradecidos no es leal con su equipo de trabajo cuando Buloba está pasando hambre, está cogiendo lucha es fiel a su equipo de trabajo de que pegue un tema y empiece a cambiar el DJ a votar todo el mundo hasta la seguridad ¿Qué vamos a hacer con Buche y Pavo? 150 mil pesos por fiesta eso no se lo cree ni el mismo Nos seguimos escuchando Topo Point por aquí, por la nueva Power 103 en breve, otra pregunta más del líder de los Topo Point Bueno, ahí estaba DJ Topo hablando sobre Buloba Family que creo que es una cantidad muy alta creo que es una cantidad muy alta pero, no sé si es cierto lo que dice DJ Topo el Topo Point ¿Qué opina usted? Usted que me está escuchando 809-338-1037 déme su opinión déme su opinión sobre el caso de Buloba Family está cobrando un dineral sus presentaciones este muchacho le tira uno siempre cuando uno ¡Buenas! vamos a ver que dice la gente ¡Buenas tardes! mi hermanito primeramente a Topo que le baje porque los problemas del personal con Buloba eso aparte pero si chamaquito dice que está cobrando eso se le puede creer porque hay mucha altita que se le da más de ahí se le puede creer aquí está un fanático diciendo que a Topo que deje esos problemas personales a un lado ¿eh? ¿qué opina usted? 809-338-1037 sobre Buloba que dice DJ Topo que está cobrando demasiado dinero por cada fiesta ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hey hermano mío! ¿De qué? ¿Qué me habla? Habla Cristina de la Alcarreza hermano mío ¿qué opina usted sobre lo que dice DJ Topo de Buloba Family? ¿Pero quién es Buloba? Yo no lo conozco ¿Quién es? No, no pero ya tú lo que estás tú lo que estás relajando tú lo que estás relajando tú lo que estás relajando yo estoy en una encuesta y tú lo que estás relajando tú sabes quién es Buloba ¡Hello, buenas! ¡Hey! ¡Bebé y grande! Topo y lo que tienes que hacer y si acostáis a dormir que deje su segundo y su falacia ¿qué lo que él dice? el músico lo que toca por lo que vale yo soy camionero yo tengo que ¿me entiendes? ¿tú me entendiste? ¡Hello, buenas! DJ Flow, bro ¿qué es lo que DJ Flow? Dímelo ¿todo bien? Tranquilo ¿qué tú opinas? oye pero en un mes que el cobertiza en un mes en un mes entero trabajando que él cobra eso ¿en un mes? no en un mes entero que la bandera por un día será ¿cada fiesta él cobra eso? por cada fiesta no, no está loco es que se va a salir ahí que se deje de eso o sea ¿tú no estás de acuerdo? claro que no ahí está gracias mi hermanito portateme bien Hello, buenas sigue la gente conectado al 809-338-1037 bebé gigante que es lo que buenas tardes bebé gigante no, Buloba te es duro Buloba es duro 150 por fiesta coño está un chingalto pero es duro Buloba es duro César Ulloa de este lado César Ulloa de este lado reportándose César Ulloa César Ulloa cuídate bebé gigante gracias mi hermano César Ulloa sí no se está diciendo que él no es duro claro Buloba es una estrella un artista que tiene su repertorio un tema que está pegado tiene dos temas que está pegado el que hizo coño bebé gigante demasiado dinero cobrado ese ratón demasiado dinero así que es el mismo el alfa eso no es guay dos señores para un artista que está pegado eso no es dinero señores eso no es dinero buenas buenas se cayó esa hello hello buenas qué piensa usted qué opina usted lo que dice DJ Topo sobre Buloba hello buenas bebé gigante bebé gigante claro él puede cobrar 150 mil y más de ahí es un aichita y está bien pegado hay muchos que cobran más ahí está la gente dice que sí que puede hacer que sea verdad hay otros que no están de acuerdo con eso buenas buenas buloba duro él puede cobrar su cuarto porque está pegado pegado su música son nuevos ahí está tú eres fanático de Buloba claro qué canción te sabes tú de Buloba ¿cuál? cántame una dale yo no me sé ninguna tú eres un bandido tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado eso a mí no me interesa seguimos en vivo el power 103 el bebé gigante a esta hora pero yo no me jodas vamos allá tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado